que se recibió una llamada en bomberos unificados sobre un incendio que se daba a las 11 y 30 se recibió la llamada, sobre un incendio que se daba en la Catedral de Managua, en la Capilla de la Sangre de Cristo. ¿Cómo somos de devotos todos de la Sangre de Cristo? Yo recuerdo que mi padre me llevaba todos los domingos a la Capilla de la Sangre de Cristo aquí en San Antonio, todos los domingos a rogar, a pedir devoción profunda, la que tenemos y sobre todo los managuas con la Sangre de Cristo. Lamentablemente se dio ese incendio, se combustionó, se quemó la estructura de aluminio, las cortinas de tel y las flores que la adornaban. Existencia de veladoras encendidas en el entorno de la Sangre de Cristo se comprobó. Son las veladoras que encienden los peligreses que buscamos siempre cómo pagar promesas a nuestros santos, en este caso a nuestra Sagrada Sangre de Cristo. Y bueno, están investigando los compañeros de la Dirección de Bomberos Unificados, los peritos también de nuestra Policía Nacional, y en las próximas horas van a emitir el dictamen sobre las causas de ese incendio que lamentablemente se produjo esta mañana allí en la Santa Iglesia Catedral de Managua. Lo esperamos y estamos muy pendientes de los resultados de ese peritaje. Les hemos pedido que sea rápido para que podamos tener todos la información necesaria sobre las causas de este incendio. Pero lamentablemente no entendemos las personas que las veladoras hay que ponerlas a cierta distancia de las imágenes para que no se produzcan eventos como esta y que procuremos siempre cuidar nuestros patrimonios culturales. La Sangre de Cristo es un patrimonio cultural, religioso, de fe, de confianza en Dios, de esperanza del pueblo nicaragüense. Así que tenemos que cuidarlo y protegerlo. Y si vamos a encender veladoras en un espacio que quede lejos para no exponer a las imágenes sagradas a los riesgos de un incendio, un siniestro, como los que se dan lamentablemente con alguna frecuencia.